En este video quiero expresar un agradecimiento muy especial a todos los que visitan mi canal, ven mis videos, me dejan un comentario, un me gusta o simplemente reproduciendo mis videos me brindan su apoyo. Gracias, mil y mil gracias, esto es muy importante para mi. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos y derrame sobre ti sus bendiciones. Bienvenidos. El video de hoy, refrán en sabiduría popular parte 6. Bueno, hoy les traigo un nuevo grupo de frases o refranes de origen popular que hacen parte de nuestra cultura. Ya sabemos que un refrán es una frase de origen popular repetida tradicionalmente para expresar un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer clic en el botón de suscribirse y así a ser parte de esta gran familia Marcalza 22. Por más larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Esta frase es utilizada para invitarnos a mantener la confianza, la fe firme en Dios y en nuestras capacidades. Y por difícil que parezca la situación que estamos pasando, siempre podremos encontrar la salida. Lo bien aprendido no se echa al olvido. Es muy popular también escuchar lo aprendido no se olvida. Y se refiere que cuando algo se aprende, por más que se deje de practicar, siempre se tendrá la posibilidad de volverlo a realizar con facilidad. A papaya puesta, papaya partida. Dar papaya es ponerla fácil a las situaciones que generan riesgo, dificultades o problemas a nuestra vida. Un ejemplo es ir por la calle usando joyas, dinero o el celular de alta gama. Ahí se le está dando papaya a los ladrones. Pero esta frase también es utilizada para decir que las buenas oportunidades se deben aprovechar sin vacilar. Para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Con esta frase se da a entender que así como las espinas del pescado nos producen o nos generan gran daño físico, de la misma manera las mentiras también producen un gran daño o malestar emocional. Por eso es mejor no mentir y comer pescado con mucho cuidado. En la mesa y en el juego se conoce al caballero. Esta se refiere a una persona que es correcta en su manera de ser, respeta normas, se comporta con educación y honestidad. Y se utiliza estas dos situaciones para recrear dos puntos que generan cierto tipo de tensión dependiendo del momento y de la compañía. La memoria es como el mal amigo. Cuando más falta te hace, te falla. Es utilizada cuando nos referimos a situaciones donde requerimos recordar algo, pero justo ahí se nos olvida, no podemos recordarlo. Y se compara con el amigo en quien uno confía, pero que cuando se requiere un favor de él, nos falla y nos deja solos. Secretos en reunión son de mala educación. Hablar secretamente cuando estamos en presencia de más personas, como en una reunión, una comida, es visto como algo de mal gusto o que demuestra una mala educación. Nadie nace sabiendo o nadie nace aprendido. Esta se utiliza cuando nos enfrentamos a una situación en la que no tenemos la pericia, la práctica para desarrollar una labor y queremos excusarnos por la falta de experiencia. Nadie se acuesta sin aprender algo nuevo. Este se utiliza para entender que cada día es la oportunidad para aprender cosas nuevas. Al caer la noche, siempre nos queda una experiencia, una anécdota, una enseñanza que aporta de manera positiva a nuestra vida. La práctica hace al maestro. Aunque la teoría es muy importante, lo que realmente lo vuelve a uno experto en una profesión es la práctica. Con la práctica se desarrolla habilidad y se logra gran eficiencia en el desempeño de una profesión. Bueno, espero que te haya gustado el contenido de este video. Estos 10 refranes que te traje hoy y te invito a darle me gusta, a comentar y compartirlo en tus redes sociales, ya que esto es de gran ayuda para mí para poder lograr mi objetivo. Nuevamente gracias por brindarme tu apoyo y si aún no estás suscrito a mi canal, pues te invito a que lo hagas. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga.